Lupillo habla desde la voz de la experiencia y aconseja a Nodal. ¿Qué fue lo que le dijo? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Antes de continuar con la noticia, por favor, dale click aquí en el botón de suscribirse para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con Los Famos 2 y apoyes muchísimo al canal ya que estamos en crecimiento y queremos traer muchas más noticias para ti. Yo soy Claude Bigman y la noticia de hoy es un consejo que le manda Lupillo, podríamos llamarlo el rival de Cristian Nodal o más bien Cristian Nodal, el rival de Lupillo en el amor de Belinda. Lupillo vaya que se enamoró de Belinda cuando fueron coaches en La Voz México y hasta se tatuó su cara y todo. Lupillo dijo que habían tenido como una pequeña relación de unos meses, Belinda jamás lo confirmó, jamás. Y la única vez que habló de ambos dijo que solo eran amigos. Entonces hay mucha diferencia actualmente con Cristian Nodal y el público, su amor y que hasta, ¿cómo se llama? Hasta entrevistas han dado. Entonces, por ahí en una entrevista privada que dio Lupillo Rivera, le dicen, sabes qué, recientemente Cristian Nodal acaba de tener como un pequeño percance en su avión privado. Dice que se tambaleó demasiado y que no podían aterrizar, se asustó muchísimo a tal punto que, pues dice que bajó, tuiteó, estoy agradecido con la vida por un pequeño percance que acabó de tener con el avión, de verdad, avaloro mucho, mucho mi vida. Y, pues, llegué a abrazar a mi mamá, mi mamá hasta lloró, dijo, ¿no? Entonces, pues, Lupillo sí se sacó de onda y dijo, híjole ese, me pegas con el tema casi casi porque recordemos que su hermana, Jenny Rivera, así fue como falleció en un avión privado. Entonces dijo, es un tema muy delicado. Y sí, yo, yo le recomiendo a todos los artistas, por favor, viajen en vuelos comerciales, que sí, está muy chido, muy padre viajar, parking jet privado y todo lo que quieras, pero mejor viajen en vuelos comerciales y se los decimos nosotros por la experiencia que tuvimos como familia, ¿no? Y ese es el consejo. Y entonces dijo específicamente para Nodal, mucho cuidado con los aviones privados, que lo piense dos veces antes de usar un avión privado. ¿Por qué? Porque dijo, está muy chavito y se ve que tiene buen camino para largo. Así que, pues, bueno, queremos mucho más Cristian Nodal para mucho más rato, ¿no? Entonces, de todo corazón, Lupillo dijo esto. Sabemos que Lupillo, pues, es una persona madura, ¿no? Entonces no va a estar que peleando por el amor de Belinda ni tampoco, pues, deseándole más a Cristian Nodal. Al contrario, dijo que le deseaba mucho, mucho bien, ¿no? Entonces, este fue el consejo que le da Lupillo Rivera a Cristian Nodal. Y sinceramente, si es de pensarlo, pues, Janine Rivera no es la única. Recordemos también al autor de La Bamba. Cantautor que falleció también del grupo de los lobos en un avión privado. Entonces, está delicado. La verdad, la cara de Lupillo cambió cuando le tocaron este tema. Bueno, pero qué gran consejo. Esperemos llegue hasta los oídos de Nodal y haga caso para que Belinda no enviudezca antes de tiempo. ¿Qué te pareció la noticia? Dale like si te gustó. No olvides dejar tus comentarios al respecto porque nos encanta leerlos y suscríbete al canal. Nos vemos en otro video. Yo soy Clau Bigman y esto es El Muro de la Fama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!